La injusticia de las injusticias Hubo un momento en que la cruz tomó conciencia del papel jugado al cargarle a Cristo por la doliente vía Y sucedió que cuando Jesús por penas y martirio guijoneado su carga en el golgo taponía Le dijo a la cruz tú me has cargado por toda la vía dolorosa Déjame pues que como pago te cargue yo de amor agradecida en esta hora de tu triunfo tan hermosa Jesús aún en el madero atado no maldijo a la cruz por ser martirio que eleva al hombre hacia la vida eterna Pero maldijo al depravado que en su delirio de pecado los odios provisionen su cisterna Cuando mata en la guerra a sus hermanos haciendo piltrafa sus derechos y oscureciendo así las luces de los grandes avatares Y dijo el poeta En el tiempo de las bárbaras naciones de las cruces colgaban los ladrones Mas hoy en el ciclo de las luces del pecho de ladrón cuelgan las cruces ¡Gracias!